Música ¿Qué es lo que necesitas? Aceptar que quieres Dejar de drogarte, dejar de alcoholizarte ¡Va! Pero si no haces uso de... No es la porción Y no esperes que se te presente Así como su túnica Y bien marrón Y que te diga, estás curado Vas a tener que buscarlo En la acción Vas a tener que empezar a tomar una decisión ¿Qué vas a hacer al respecto? Los defectos están a la orden del día Y más el de la pereza Y el de la pereza nos dice Mañana no Mañana lo hago No hay pedo Si es una dependencia Una nardita Me echo el último palo Y mañana la dejo Si es un pinche toquecito de mota Me aviento el último toque Y mañana lo dejo No hay un convencimiento No hay buena voluntad No se quiere Cae en la pinche paradoja Del primer paso Estás aquí con tu maldita cara De pendejo Pero no quieres que Dios te ayude Te aferras a hacer tus objetivos Limitados de tu propio ego Séptimo paso Te va a cargar la verga Eres tan pinche terco Que está rudo Puede ir Tan hijo de su puta madre Que lo único que estás encarcelando Dentro de esa cárcel Del orgullo Es a ti mismo Porque Dios no quiere eso No quiere que seas santo No tienes la madera No quiere que le ayudes a los demás Ayúdate a ti No te liberes No busques la libertad El poder ir a los pueblos mágicos El poder hacer un chingo de cosas Nada más por venganza Porque alguien si las hizo Y te dio envidia Busca liberarte de tus miedos Busca liberarte de tus malditos complejos Es lo que toda la pinche vida Has estado arrastrando Porque la libertad la tuviste Y no la supiste valorar Por el pinche miedo Por la pinche dependencia del ser humano Porque no has trascendido muchas cosas Y todavía te falta Pinches complejos Que no te dejan ser como tú quieres El día de hoy Y no estás dispuestos a trabajarlos ¿Por qué, güey? Porque te da miedo Y tienes una pinche pereza No tomas la pinche decisión De poder accionar el día de hoy Y mañana Ya es muy tarde Dices, es tu paso La demora es peligrosa La rebeldía es fatal ¿Cuándo vas a empezar A sentirte bien contigo mismo? Pero es que, padrino Yo quiero sentirme bien En un fin de semana Y salir y gritar Soy libre, soy libre Estás pendejo Porque eso se trabaja ¿Cómo vas a poder Tener ese brillo? Esa alegría En tu persona Si solamente estás pensando En lo que estás perdiendo ¿Cómo vas a tener esa Ese gusto De poder disfrutar Lo que hay en tu alrededor Si solamente estás metido Y se mantiene A tu maldita Conciencia ¿Cómo? Ese poder lo tiene Pero cuando hay realmente Una llave Se llama Una voluntad Y la buena voluntad No depende De que quieras No ser las tres Muchas de las veces Dentro del amorcito Atolondrá Dentro de la unión De dos dependientes Y se forma una maldita La codependencia Si le avientas Celos Miedo O sensibilidad Se va a volver Algo destructivo Si le avientas Confianza Amor Respeto Puede ser algo Que crezca La codependencia No se interesa Pero somos tan cuernos En mi caso Que la metimos De miedo De inseguridad De inseguridad De posesividad De celos Y el resultado Ahí está el resultado Y te puedes dar cuenta En un inventario Y puedes decirle al padrino La quiero dejar La quiero dejar Ayúdame ya Quiero salir de ese pedo Dios no escucha Dios no escucha palabras Escucha corazón Y tu corazón No está convencido Porque te encontraste Dice la literatura Al monstruo De la obstinación No quieres No quieres No quieres Ese es el pedo No quieres Por eso no lo haces Porque no quieres No estás convencido No hay buena voluntad Hay una pincha Hay una pincha pariencia Hay que ingir Padrino Quiero dejar de beber Cuantas putas Recaídas vas a hacer Hasta que te convenzas De querer hacerlo Padrino Quiero dejar Esa persona Cuantas pinches Veces más La vas a tener Que ver Para convencerte De que no quieres Porque se quiere Y es cuando Debes de operar La llave De la buena voluntad Sabes que Dios No quiero Al chile No quiero Dejar La dependencia Humana No quiero Dejar La motita No quiero Dejar La piedra No quiero Dejar Mis desmadres No quiero Pero esas madres Me estiman Siempre En un estado De control Yo no quiero Regálame Y Un poco De buena voluntad Para hacerlo O sea No me la quite ¿No? Porque O sea Por el libro Albedrío Por el amor Que me tienes Me dejaste Decidir a mi No me la quite Solo regálame Un poquito De buena voluntad Para querer Hacerlo Porque es obvio Y evidente Que no quiero Las múltiples Recaídas Dicen Los pinches Hechos Hablan más Que las palabras Podrás convencer A los alcohólicos De que ya te quieres Recuperar De que quieres Ser buenito De que ya Le echas ganas Un servicio Puedes estar Cargando la jarra De café Puedes estar Coordinando Una junta Puedes estar Apadrinando Un aijado Pero no quieres Recuperarte De eso Escribe la llave Sabes que Dios No quiero Recuperarme No me interesa En lo más mínimo Porque desconozco Las maravillas Que puedes hacer Con mi persona Porque desconozco Hasta donde Me puedes llevar Creyendo en ti Y usando La dependencia En ti Para encontrar Mi autonomía Mi libertad Yo no sé Ni siquiera Tengo en la mente Lo puedo coincidir En que puedo hacer Si tú estás A mi lado El dejar De depender A la mugrosa Vieja Del mugroso Dinero Del mugroso Toque De la piedra De la chingada Del puto alcohol Porque siempre He estado acostumbrado A vivir Con las putas Migajas Porque siempre He estado A vivir En el puto Se me pinche Berrinche Porque desde Mi formación Siempre fue La culpa La traición Que me espolgaron Mi vida A mi me enseñaron A ser ojete Hijo de la chingada Y no con los demás A nadie le importa Ojete conmigo mismo Hijo de la chingada Porque me he frustrado Un chingo De penejadas Porque no he podido Salir de esos Pinches complejos De los cuales Algún día Me contaron Y puede ser Que Dios Se manifieste Como la hermosa Si das el paso Si empiezas Hoy A dejar de poner Tanta justificación En esa indesquina Para empezar a hacer Lo que a lo mejor Nunca creíste Que podía Eso se llama Y feo Pedal No la que me besa De rodillas Y le pide Dios ve a trabajar Por mi chingada A tu madre Dios Quítame esa La micela Porque es una relación Bien destructiva Ayer me imagino A Dios Así como Pues mixto Te lo subí Dios Hazme que Que me vaya el miedo Si no es un Pouching No Pouching Pouching Pero muchas veces El mal Concierto Que yo tenía De Dios Llevaba A toda Pinche Disparante A toda Pinche Locura Esperando Que Dios Hiciera Lo que a mi Me tocó En el pinche De efecto De que el pinche Que me quise Dejar para mañana Lo que pudo Hacer ¿Por qué? Porque no hay Convencimiento Termina el día Y acabo Con una angustia Con una frustración Termina el día Y acabo sintiéndome Culpado De que las cosas Que tengo que hacer No así Y mi padrino Le aumenta Y mi familia Le aumenta Y todos Le dicen Es que tienes Que hacer Tienes que Echarle ganas A tu vida Tienes que crecer Tienes que actuar En el programa Tienes Y tienes Y tienes Y volteas ¿Y qué hago Hijo de la chica? ¿Cómo lo hago? ¿Alguien me dé Ejemplo? Y están Se caché Y cosas Me dicen Que me recuperé Pero aquí ¿Quién está recuperando? ¿No? Y dicen Los delgúlidos Es tan sencillo ¿Cómo quieres Vivir el día de hoy? ¿Cómo quieres Vivir el día de hoy? Pues agarra Y cree que Dios puede hacer Eso posible Pero no te quedes Ahí sentado Empieza a accionar Y a través de la acción Van a empezar A acomodarse Las cosas Van a empezar A pasar Lo que no creías Que podía pasar Pero salte De ese pinche miedo Que nada más Te atormenta Disfruta Tus pinches Veinticuatro horas Porque no sabemos La vida La muerte A veces Es tan pinche Caprichoso Hijo de la chingada Que en cualquier momento Te lleva Y lo peor Es haber Haber vivido La vida frustrada Es haber vivido La vida llena De miedo Y de miedo A una pinche Toque de moda Es tener El pinche temor Y la envidia A una pinche relación A alguien Que no te supo querer O que tú No supiste querer Que no Fue cuestión De ti Ni de ella Que a lo mejor Los hijos Así como empiezan Así Ataban Pero eres Pero eres La pinche Eterno Testarudo Poeril Que siempre Te tratas De aferrar A las viejas Ideas Que no quieres Caminar en tu vida Que no quieres decir Ya lo vivido Vivido está Y vámonos a otra cosa Pueden llegar Cosas maravillosas Pero no tienes Esa fe Porque no has puesto Tu vida Y tu voluntad Al cuidado De Dios ¡Vamos!